Hola, bienvenidos al sorteo 61-85, estamos en Cafeterito Noche y para hoy viernes 10 de junio nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda en funcionamiento de las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos a apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios adquirieron a apostar su suerte y facilísimo. Y ahora los invito a estar atentos al resultado del Cafeterito Noche, vamos con el ganador, es el 5-2-0-3, verifiquemos juntos el resultado, gana el número 5-2-0-3, 52-0-3, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy hay un saludo a los apostadores en Génova, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.